Claro, los demás sí pueden. Yo no puedo porque yo no soy como ellos. Es que ellos sí pueden porque ellos tienen. Es que ellos sí pudieron porque ellos bla, bla, bla. Número uno, aceptando lo que es. Ese es el primer paso, aceptando lo que ya está. ¿Por qué? Porque no puedes cambiar lo que ya está, ya es. Una de las cosas más inútiles que tratamos de hacer los seres humanos es resistir el pasado, es resistir lo que ya es. ¡Ah, es que no quiero que sea así! Ok, bueno, una cosa es una intención para que cambie y otra cosa es desear que no esté así ahorita. Ya está. Entonces lo primero que hacemos es lo aceptamos. Absoluta y totalmente. Ya está, es un resultado. Y número dos, le quitamos el significado, le quitamos el juicio. No lo calificamos como bueno ni como malo, simplemente es. Lo siguiente que hacemos es nos preguntamos, ¿qué me está enseñando esto acerca de mí? ¿Ok? Este es un resultado, no es nada más que un resultado. No es bueno, no es malo, es un resultado, simplemente es. ¿Ok? Ahora, ¿qué me está enseñando esto acerca de mí misma? ¿En qué aspecto de mi ser estoy siendo dependiente de algo externo? Porque es que yo no he aprendido a valerme por mí misma, en el sentido de cómo es que yo no puedo en este momento intercambiar, generar. Y muchas veces lo que pasa, y ya estoy escuchando las voces, es que es la pandemia, Enrique, es que no puedo conseguir trabajo, es que está difícil, es que insistimos en sentirnos las víctimas de las circunstancias. Cuando yo te puedo decir, al día de hoy, hay muchas personas que están prosperando a pesar de las circunstancias. Y entonces viene esta parte de nosotros que dice, ah, claro, es que seguramente ellos, porque ellos, bla, 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 yo no. Y siempre hay una voz en nuestra cabeza que nos dice, es que, claro, los demás sí pueden. Yo no puedo, porque yo no soy como ellos. Es que ellos sí pueden, porque ellos tienen. Es que ellos sí pudieron, porque ellos, bla, bla, bla. Y es momento de dejar de centrarnos en lo que los demás hacen o no, y simplemente decir, ok, ¿qué voy a empezar a hacer yo, por mí, para mí? ¿Ok? Entiendo que tu autoestima haya bajado, porque la autoestima no es más que nuestra creencia, en nuestra capacidad de lidiar con la vida y poder crear las circunstancias que queremos. Entonces, estás pasando por un momento en donde, pues, no has podido crear las circunstancias que has querido. ¿Verdad? Y una parte de ti dice, no soy capaz, soy incompetente, no puedo. O, las circunstancias no me favorecen, no es mi culpa, es culpa del mundo externo, ¿no? Seguramente hay esas voces en tu cabeza. Hay que entender que esas son las voces del ego, la voz del diablito, ¿no? Que te dice, es que está muy difícil, no puedes, la gente es mala, tú no, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, es momento de retomar control de nosotros, simplemente aceptar lo que es, retomar control, aunque no lo creas, agradecer la enseñanza, agradecer la circunstancia, agradecer la enseñanza que está trayendo tu vida, y simplemente decir, ok, ¿de aquí para dónde? Tomar una decisión, ok, ya está, no puedo cambiar el pasado, ya está. No puedo cambiar, no puedo controlar el mundo, no puedo cambiar la pandemia, no tengo control sobre el mundo, jamás lo voy a tener. Ok, ¿qué decido hacer con esto? Yo por mí, ¿cómo yo voy a empezar a intercambiar valor con alguien más allá afuera? Hoy tenemos redes sociales, ve, escucha, yo no sé en qué parte del mundo estés, pero me estás escuchando, ¿verdad? Hoy tenemos las redes sociales, hoy cualquier persona está, como le decimos a mi tribu del increíble encuentro de emprendimiento, cualquier persona en el mundo ahorita con quien puedas intercambiar, que tenga recursos, en cualquier país, está a un par de clics de distancia. En este momento, yo sé que me estás escuchando a través de un aparato con internet, tienes suficiente para intercambiar con otros seres humanos, aportar valor a sus vidas, sin dinero para invertir, simplemente aportando un servicio, un valor, algo. Nada más que no tenemos claridad muchas veces, no tenemos la receta, pero ahí está.